En Chile aún existen comunidades aisladas y en situación de vulnerabilidad, donde la vida para muchas familias es difícil de sobrellevar. Es por eso que en 1996 nace OPSO, Operativo Médico Social dependiente del Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fe y Esperanza. Cada año voluntarios de distintas regiones del país motivados por el amor a Dios y al prójimo entregan ayuda médica y humanitaria a comunidades aisladas y en situación de extrema pobreza a lo largo de todo Chile, sin importar la distancia, los obstáculos o cuán difícil sea llegar atravesando montañas y ríos. OPSO cada año pone todo su esfuerzo por llegar al que más lo necesita y así cumplir con esta obra de amor. Llevamos en el corazón un canto de amor. Hoy vemos que hay muchos que no saben de Dios. Luchamos juntos para que se haga realidad la voluntad de Dios. Y así caminaremos por llegar a ti. Y así caminaremos por llegar a ti. Las montañas y los ríos, los precipicios en su profundidad, jamás serán impedimento, jamás serán impedimento, para poder entregar. La fuerza que nos muerde nos da entregar Dios. Atravesamos los caminos para compartir contigo la alegría. Y así caminaremos por llegar a ti. Y así caminaremos por llegar a ti. Las montañas y los ríos, los precipicios en su profundidad, jamás serán impedimento, jamás serán impedimento, jamás serán impedimento, jamás serán impedimento, jamás serán impedimento. Y así caminaremos por llegar a ti. 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 ¿Y tú? Si tú. ¡Ayúdanos a ayudar! Haz tu donación los datos que te dejaremos aquí. Y recuerda contagiar amor. Comparte este video con todos tus amigos y recuerda suscribirte a este canal. Bueno, también puedes seguirnos en nuestras otras plataformas como en Facebook, nos puedes encontrar como Opso Una Hora de Amor y en nuestro Instagram nos puedes encontrar como opso-santiago. ¡Chao!